El proyecto educativo se une a más proyectos que están transformando la Comuna 4 de Medellín. Aquí les contamos cómo era antes y cómo es ahora. La Comuna 4 de Medellín fue por mucho tiempo un sector ignorado que en sus calles cargaba el estigma de la inseguridad. Poco a poco el progreso ha llegado a esta zona en donde hoy se conjugan obras educativas, recreativas, culturales y de salud. Ruta N, el Jardín Botánico, un centro comercial, el Planetario, entre muchos otros. Yo adicionaría también el MOBA, el Centro de Innovación para el Maestro, que con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos construiremos este año. Adicionaría también como influencia para la Comuna 4, pero para todo el norte de la ciudad, la Ciudadela Educativa Agroindustrial en la Plaza de Ferias con una inversión superior a 100 mil millones. La ambición va más allá de lo actual, pues el norte de la ciudad espera seguir desarrollando proyectos de impacto social. Serán en los próximos 10 años más de un millón de metros cuadrados de desarrollo y esperamos con ello generar 28 mil empleos dedicados precisamente a la ciencia, la tecnología y la innovación. La meta es que a 10 años este sector de Medellín, que en la última década ha construido más de 5 proyectos de ciudad, se consolide como un centro de innovación y cultura. Y justo al frente de la institución educativa Javier Alondoño están construyendo el Centro Integral de Atención Ambulatoria para la Mujer y la Familia, por supuesto otro proyecto que seguirá aportándole al desarrollo urbano de la Comuna 4 de Medellín. Es la información que registramos para Ahora 13 Noticias, cubrimiento total.